Hola, les voy a mostrar imágenes de los deliciosos sanduichones para tu reunión, para tu fiesta. Vean qué delicia. Hay muchas formas de prepararlos. Tú vas a escoger pues la que más te guste. Vean, miren qué, aparte de que es delicioso, qué bonito se ve. Aquí como podemos ver es la letra A, trae jalapeños, jamón, papa, o qué es, huevo, papa. Bueno, acá podemos ver el queso amarillo. Es como los pasteles con letra, pero este es sanduicho. Bueno, este es una forma. Aquí como podemos ver es pan y luego el otro ingrediente, pan, ingrediente y arriba, bueno. Ay, miren. Igualmente aquí pan, ingrediente, pan, ingrediente. Pero vean, este está muy colorido. Aquí tiene tomates, tomate cherry, aceitunas. Miren nada más qué ricura. Y bueno, los colores. Súper. Estos son jamón. ¡Guau! Ay, miren este sanduichón. Veinte años. Aquí ya están listas las velitas. Miren, tiene tomate, jamón, quesos, aceitunas, lechuga. ¡Guau! Están divertidas las velitas. Miren acá como blanco con rosa. Ay, luego para hacerle la forma, vean, el hoyito aquí en medio. Bueno, sería más fácil hacerlo así sin esto, pero, bueno, los detalles importan y mucho. ¡Ay! De puros rollitos. Vean. Acá delicioso. Y arriba, vean. Luego la combinación de colores como rosa con amarillo. Pues todo esto se come y... Ay, no. O sea, aparte de que está delicioso seguramente. A la vista, pues, qué bonito se ve. Así que ya sabes que cada pedacito que estés repartiendo va a tener de lo de arriba. No hay con qué... Ay, yo quiero que me des tantito. No, todo tiene. ¿Qué tal? Miren esto. No es un pastel así de dulce. Es comida. Es jamón, queso. Aquí adentro, pues... También puede tener la clásica ensalada de pollo que va en los sanduichones. Que, bueno, es el... Pues yo creo que lo principal, ¿no? Lo más fuerte de un sanduichón. Pero, bueno, como les digo, los hacen en diferentes partes. Cada quien tendrá la receta. Depende de en qué lugar estés, pues, se usa más de una u otra forma. Sanduichería y repostería. Ay, qué bonito. Miren el vasito rosa. El sanduichón en forma de pastel. Los tomatitos cherries. Bueno, aquí está el secreto. Qué rico que te den un pedazo y que tú estés descubriendo qué y qué le pusieron. Ay, con un corazón... Dos corazones. Vean qué ricura. Pues aquí se ve luego lo que es un sándwich, pero señor, sándwich. Y luego arriba, decorado con una delicadeza tan bonito, tan perfecto, rosita. Esos rosas seguramente son de los jamones. Y aquí una botella de vino. Y unos postres. Qué bonito detalle. Cuarenta y un años con un sanduichón. También aquí tiene un hoyito de triangulito. Vean qué ricura. Tomates. Las aceitunas que saben deliciosas. Jamón. Y bueno, las velas. Todo súper rico. Miren nada más, qué ricura. ¡Ay, la flor! La hicieron de puros maíces. ¡Ay, eso es de lata! ¡Ay, qué buena idea! Pones un montón y en medio una rajita de tomate. Y ya está la flor. Encima de tu sándwichón. ¡Ay, qué bonita idea! ¡Ay, qué bonita idea! Lo puedes ir así cortando. Y miren qué belleza se va hirviendo. No te ocupa mucho el lugar, pero es una delicia. Como quieras, sabe rico. No importa la forma. Importa lo que viene adentro. Lo que le pusieron. Miren aquí. Aquí no le batallaron. Nada más le aventaron los pedazos de jamones y de quesos. ¡Ah, miren! Es para un muchacho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué rico! Tomatitos cherries. Puede ser el pastel sándwich. Espero que te gusten mucho estas deliciosas ideas.